La pandilla Yo lo sé, cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma de un beso Con un beso va al alma Y en mi alma hasta el rezo Que pudo ser Oh, ahora quiero ¿Será que sí mi amor? Digo cosas temido tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo digo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enreda En tu presencia volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistirme a lo que tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor ¡Suscríbete! 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 Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía Yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor A cada cuadro que pusimos El jarrón en tu alcillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace El daño que me ha hecho mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suficiente olvidarte Y no tengo valor para empezar ¡Oh, oh, 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 oh! Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay mire vea Mi Cali se estaba armando Para su fiesta más popular Con caña dulce el melón Y herpen la baila hasta amanece Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali mira Se sabe gozar Se sabe gozar En Cali mira Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas Que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta Vamos a huachito a esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Oita mire vea Pose la feria para que vea Si usted va llegando Váyase entonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plata Corrida de toros De noche casetas Sin hembras Ni modo Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Si busca Juanchito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oita mire vea Pose la feria para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que mi Cali vea La gente respeta Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito Yo te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco a ti Que vas a regresar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Tú te quedaste para siempre En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Aunque estés lejos De nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo en parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Mi amor En un llano tan inmenso Más puro Y no es suficiente Y no es suficiente Nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, despierto, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga, en que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero, para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro, y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor, viviremos En un universo negro, como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada, voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, despierto, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Entre tú y yo, nos amemos Nos amemos ¡Vamos! 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 Me gusta, me apetece y me provoca Tu todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que dejes tu sabor muy dentro de mi Me gusta acariciarte en los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta destruir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco A la deriva y sin timón Me gusta el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Música Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta mucho Que me beses en la boca Me gusta, me apetece y me provoca Me fascina tu mirar Y cuando te vuelves loca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando caminas y mueves Cuando caminas y mueves Tu cinturita y tus caderas Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco De eso que tu cuerpo al caminar A todo el mundo provoca Me gusta, me apetece y me provoca A mi me gusta mucho Te juro mamatita Que basta que me provoca Música Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Música ¿Dónde podré mocarte si no en tu risa? Música Tu risa de jardín y primavera Música ¿Dónde podré mocarte si no en tu risa? Música Tu risa de jardín y primavera Música Auténtica locura que acaricia Música Mi voluntad y acaba por tenerla Música Que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera Música Música ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Música Tus ojos de puñal y cementera Música Música ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Música Tus ojos de puñal y cementera Música Música Estrellas que se escapan de tu rostro Música Con tu mirada tierna y placentera Música Música Que manera de quererte, que manera Música Música Que manera de quererte, que manera Música 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 ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Música 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 Si estás lejos de mí, que es un martirio Música Música Cuando algún beso tímido se antoja Música Que manera de quererte, que manera Música Música Que manera de quererte, que manera Música Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno pa' ti Música Te ha prohibido misionar mi nombre Música Aunque sufres todo lo que sufres Música Alejándote de mí, él es feliz Música Música Que de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Música Música Que de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Música ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Música Que a mis años nunca tuvo un amor Música Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Música Que hay de malo en ser joven y vivir Música Que hay de malo en clamar Que hay de malo en sentir Música Que hay de malo en cantar solo por ti Música Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Música 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 No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sufrieras en el corazón No sufrieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Si no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá, aunque fuera un poco Un amor acostumbrado a la magia de tus besos No puede acabar de pronto en una esquina del tiempo Bendigando una caricia, explicando algún te quiero La verdad es que no merece tu desprecio Un amor que ha dado tanto, una historia como esta No puede acabar de pronto por temor a una tormenta No puede soltar mis manos y dejar que la tristeza Me consuma de los pies a la cabeza Si te rindes ahora romperás mi corazón Si yo te he fallado por favor Perdónamelo Si te rindes ahora me voy a morir De amor Trata de entender lo que pasó Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven conmé, te reto Y hay amor pa' que me soñe Otras mujeres Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido No me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven conmé, te reto Y hay amor pa' que me soñe Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre No ha sido fácil olvidarte No ha sido fácil Pero he tenido que empezar De nuevo No ha sido fácil para mí No ha sido fácil Estar de amores Con mi soledad Caminar con ella Solo con ella Y ver amaneceres Solo con ella Era la gente Sonriendo a mi alrededor Y mi compañía Solo sigue siendo ella Ella Me dio su mano Cuando te fuiste De mi lado Y ahora pretendes Encontrar el mismo nido Que tiraste hasta el olvido No, no, no No, no No, no Lo siento por ti Pero ya no más No vas a encontrar El mismo tonto Que dejaste aquí Y estoy dispuesto A ser feliz Y tengo el corazón abierto Esperando que el amor Llegue hasta mí Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada Un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios Cuando hacemos el amor Es una aventura Andar bajo su blusa Poco a poco acariciar Toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida Por volverle a ver Quien iba a imaginarlo Yo convertido En un capricho De su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida Por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Yo también me voy Yo también me voy Yo también me voy Susana llena de encantos Tan aleja y tan bonita Se ve que te cuidan tanto Como a niña pequeñita Un brindis más por tu feria Un golazo en el Pascual Y en el cañavera lejos Un gole monumental Que yo me voy Pa' Cali Yo también me voy Yo me voy pa' Cali Yo también me voy Yo, 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 yo Yo me voy pa' Cali Yo también me voy Yo me voy pa' Cali Te rayuno su entusiasmo La rayuna su sabor Como la caña de azúcar Que tienes alrededor Tu paisaje se retrata Verdece tu rito suelo La pandilla Y en el río lo que pasa Al Cali Yo voy a nuevo Que yo, que yo me voy Yo también me voy Yo, 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 yo Yo también me voy Pregunto si te vas Yo también me voy Pero que mire yo me voy Yo también me voy Tengo una aventura Tengo una aventura Tengo una locura Cali, Cali, Cali Se voy pa' Buda Calle es calidad Ahí me voy pa' Papaya Cali, Cali, Cali Y sigo corriendo por Buda Esta pereja entera Cali, Cali, Cali Y saluda a la riobera Cali, Cali, Cali Te aseguro que hay Duda de amor sincero Cali, Cali, Cali Ahí me dirán Que yo me voy A aguas blancas Cali, Cali, Cali Ahí la gente baila Pero el vol no levanta Cali, Cali, Cali Y si quiere bailar Como es Ay, vete a Siloé Cali, Cali Y si para el sol no levanta Y si quiere bailar Cali, Cali Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me quieres de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me quieres de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Buscando, buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la entiendo Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me quieres de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me quieres de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Porque yo quiero que me des tu cariñito, mi amor Que me des tu cariñito, mi amor Y que me des tu cariñito, mi amor Yo quiero que me des tu cariñito, mi amor Que me des tu cariñito, mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir No vengo tu cariñito sin poder hallarte Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te miras como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Te lo juro que sí Si llego a morir primero Y me encierro que sí Y me encierra indiferente Para que en mí no hayan penas Y me encierra indiferente Que a mí no me hagan novenas Solo quiero que me canten Que en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Y me encierra indiferente Y me encierra indiferente Y me encierra indiferente Si llego a morir primero Y que me cierren con rumba Si llego a morir primero Y que me cierren con rumba Mi fe ni me golpea la tumba Si antes de llorar que me canten Si llego a morir primero Y que me cierren con rumba Y que canten los salseros Se fue el mejor amigo Que viva, que viva el sonero Y que me cierren con rumba Y que me cierren con rumba No, 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 no puedo olvidarla No, 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 no puedo olvidarla No puedo olvidarla porque Nadie, no puedo olvidarla No puedo olvidarla y seré No, 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 no puedo olvidarla No puedo olvidarla, cuando en las noches hacemos el amor Ella está conmigo, no puedo olvidarla Y la recuerdo más cuando me dices, quítame el vestido Ay, no puedo olvidarla, en cada beso que siempre me das Ella está presente, no puedo olvidarla Perdona pero esta es mi verdad, que yo no puedo olvidarla Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé, me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios tú me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todos me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Cantaré y nada me detendrá Alzaré mi voz y todos la escucharán No puedo callar la voz de mi corazón Quisiera estallar, es tanta la emoción Tengo un amor, siento el aroma de la felicidad Siento en mi interior la inacuantable necesidad Que se sepa, que se sepa, que se sepa Que de mi amor tú eres la dueña Que se sepa, que se sepa, que se sepa Que se sepa, que se sepa Que eres mía por completa Por mi suspiro y mi alma sueñas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me dio la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vive en los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Por igual Ataca Sergio Ataca Sergio Nena te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Tú eres Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Jajau Oooooooo Ooooooooh Ooooooooh Ooooh Ooooooooh Ooooooh Chichi Te amo lora Te amo lora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pandilla La pandilla ¡Suscríbete al canal! 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 Bomba y sombra y clave de guajajón Bomba y campana, tumba y guiro de esta mañana Ay, con este ritmo tan afíncao, bailen bien, aquí hay que bailar a la Bomba y sombra, tumba y guiro de esta mañana Bomba y sombra, tumba y guiro de esta mañana Salala, campanero Bomba y sombra, tumba y guiro de esta mañana Ay, aquí se sale un chingo sale, la cosa es de aprendizaje Ahí no va, ahí no va Se oye el sonar, renfuero sin tierra La soledad lo hace sentir sin alma Siente el llegar, oye y olvida sus penas Porque la salsa ya llegó Y este rumbón ya comenzó Suelta el bongo y ponme a gozar Suelta el bongo y ponme a gozar Ay, no, yo quiero que me pongas a gozar Con ese bongo y ponme a gozar Suelta el bongo y ponme a gozar Porque la salsa ya llegó Y este rumbón ya comenzó Oye, mamá Suelta el bongo y ponme a gozar Ay, mira, yo quiero que tú me pongas a gozar Con ese bongo y ponme a gozar Suelta el bongo y ponme a gozar Ah, 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 ay, 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 ay Ay, mira, ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salsa Viva la Salsa Viva gente. La Salsa vive. Llega hasta el cielo. Gracias. La Salsa viva. La Salsa vive. La Salsa vive. La Salsa vive. Llega hasta el cielo. Gracias. Gracias. Dakota. dı�. Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo En el cielo se escuche un coro, un coro tan feliz Héctor Lavo, Pellín, El Conde, Ismael, Chito y Frankie Ruiz La salsa vive, llega hasta el cielo Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo La salsa vive, yo te digo la verdad Con Machito y Santos Colón Y también Mario Bausa era una autoridad Que Dios bendiga la gloria ¡Azúcar! Amor amargo me das Amor amargo sin piedad ¿Tú pretendes que mi amor no tiene ya valor? No, 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 no digas eso por favor Amor amargo tú me das Amor amargo sin piedad ¿Tú pretendes que mi amor no tiene ya valor? No, 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 tú no me digas eso por favor Recordarás el pasado ¿Te acuerdas? Felices éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? Ay, por qué, por qué, por qué, por qué Me da tristeza al saber que otro está contigo Y mucha pena él será víctima conmigo Con el tiempo a la final Ay, perjudicada quedarás Ay, pero que sufrirás y pagarás amor Identifica el sonido Ya tú sabes ¡Pafíbalo! Somos cubanos Sí Español africano Somos la mezcla perfecta La combinación más pura Cubano la más clave de la ciudad Somos cubanos Seguro que sí Español africano Bendito sea señor Por darnos tanta pimienta Tanta sabrosura Y tanto corazón Somos cubanos Cubano garzón Español africano A donde quiera que vamos Ponemos la cosa buena Somos candela Y gozamos más de gusto Somos cubanos Permiso 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 Que llegaron los cubanos A recuérdate Somos cubanos A la escuela Español africano Si quieren verlos feliz Pongan un lechón A sábado en la mesa Y una cazuela conmigo Y papita frita Y plátano maduro Pa' charles Y ensalada A mi ulai De cervecita y chifra Para que tú hagas como come Si Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Especen Son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros Una fiesta que me invitaron a comer caldo y cazabés Habían allí rumberos que no conocía yo Quisieron guillarme, seguir pregonero Que no pare la rumba, gritaba un sonero Que no pare la rumba, sonaban los cueros Que no pare la rumba, llegó el salsero mayor Que no pare la rumba, llegó el salsero mayor Que no pare la rumba, llegó el salsero mayor Se formó la rumba, caballero Mira que llegó el mejor Que no pare la rumba, llegó el salsero mayor Rumba, rumba, con carruseles La programa Piri, Piri, Pablito le toca el piano Música Señoras y señores, me voy a presentar A la orquesta que les va a tocar Venimos de Colombia, de la capital Y solo queremos ponerlos a gozar Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza, pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa, así haga frío calor Cuando suenan los cerros, cualquiera marca el compás Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás Oye Rumba, rumba, rumba Rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Chino, latino Perla, Italia Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba El gato Mira si gusta la rumba, que ya nadie la critica Y cuando el tambor retumba, no lo sienten pica pica Y si quieren deleitar el poder de la rumbita Ya la bailan los muchachos, las viejas y las fabritas Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad asistió de la rumbita al rumbón Y allí también la bailó, de la estudiante al reino Trigueña, rubia y negrita se conjuntan al bailar La sanduquera rumbita que enseña el mundo a gozar Y con carruseles hasta los canguros bailaron Oigan, profe, y el pico es ríe Cherlito, para la rumba Acullusa para la rumba Acullié 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 Me dedico yo mi canto para ella que conmigo está Mi cariño se ha ganado por ser linda, buena y especial Estamos como Juliana que llegó, se fue y me pago mal Dame la cariñita, me ha sabido conquistar Por eso yo le doy todo, todo, todo se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo y que la voy a gozar Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye Ay, acuyo ye, acuyo ye Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye Oye, porque estás en la nevera, ven Báilala como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento que te duele la cadera Porque la salsa que traigo se te mete en la sangre Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar, quieren disipar las penas Vengan todos a bailar, aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras Gózame como quieras Báilame como quieras Gózame como quieras No me vengas con cuento que te duele la cadera Porque la salsa que traigo se te mete en la sangre de vera No me vengas con cuento que te duele la cadera Y sonó el tambor Llamando al bebé Corren los mulatos ¿Qué pasa, caballero? Tras la negra Inés Y sonó el tambor Llamando al bebé Corren los mulatos Tras la negra Inés Esa negra tiene Sabor y melón Juego en sus caderas Tremendo tumbao Corre que ya llegó Grupa de mulatos Corre que ya llegó Grupa de mulatos Grupa de mulatos Caballero, ven que el sabor llegó Grupa de mulatos Algo bueno les traigo yo Grupa de mulatos Suena lo bueno para el bailador Grupa de mulatos Oigan la tumba al timbal Volgó Grupa de mulatos Mulato, 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 mulato Grupa de mulatos Ven conmigo a gozar un rato Grupa de mulatos Vaya, no la comimos tanto Tantín Hielo, 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 hielo Carrusel Tu quieres mi mimi Pero mi mimi no, 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 no te va Y eso que tu quieres mi mimi Y eso conmigo no Y eso que tu quieres mi mimi Ay no, 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 no Pero mi mimi no, 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 no te va Y has creido tu que puedes hacer conmigo lo que quieras No, 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 no Pero mi mimi no, 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 no te va Ay pero maldito el especho Y tu no sabes amar, tu no sabes nada Lo que tu quieres mi mimi Nada, nada Pero mi mimi no, 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 no te va Y si no sabes querer pa' qué Y tu amores te acorre después Y va Lo que tu quieres mi mimi Pero mi mimi no, 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 no te va Porque tu quieres mi mimi Pero mi mimi no, 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 no te va Porque tu quieres mi mimi Pero mi mimi no, 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 no te va Porque tu quieres mi mimi Pero mi mimi no, 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 no te va Lo que tú quieres mi mimi, pero mi mimi no no, no no que va Que lo que tú quieres, que lo que tú quieres mi mimi contigo no va Que tú quieres mi mimi, pero mi mimi no no, que va Que te estás creyendo tú, papito estate tranquilo y no me pidas Lo que yo no puedo darte, nena y quiero recortarte chino Que si no te importa como yo voy a llamar a mi papito A mi papito Guafamel, tú sabes cómo él se pone, papito tiene su forma Mira, y si viene mi papá, vaya tú con tu condena Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Corre, 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 pero ten cuidado con el perro que no está amarrado Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Pregúntale a mi vecina y te dirá que mi papá es canela Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Y así se molesta, él se se incomoda, corre por la puerta y déjame sola Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Y si viene papá, repito Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Y si viene papá, hay que correr por la puerta de atrás Pero ten cuidado, que ahí viene papá Y todo, toquete trampa Y si viene papá, hay que correr por la vuelta de atrás Y si viene papá, hay que correr por la vuelta de atrás Y si viene papá En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Bucaté Chaco, 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 chaco Chaco, 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 ch Ya no puedo soportar más tu maldad Ya estoy cansado de pasar tanta pena Y que la gente no me quiere ni mirar Pero el dolor, el que llevo aquí dentro Y siquiera en silencio hay otra tranquilidad Ya no puedo ni cantar cuando no estás Con las dos caras que me haces cuando llegas Y si te alejas no me dices dónde vas Pero el rencor que sembraste en mi alma Ya mató la esperanza, sola te quedará Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Va a vacilar y ahora te invitará a descargarme la luz No sabíamos nada sobre el mundo latino Como tocar la tanda, como baila el Guarachá Cuando escuchamos Tito Puente tocar su timbal en Japón Le cogimos justo a esta música Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Va a vacilar y ahora te invitará a descargarme la luz Yo te doy, yo te doy este sabor Ven aquí para bailar Ahora gozamos la salsa, está buena, está sabrosa Mina sango y shoni, orquesta de la luz Todo te invitará a descargarme la luz Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Yo te doy este sabor, ven aquí para gozar Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora gozamos la salsa, está buena, está sabrosa Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Oigan japoneses, bailen conmigo, mueven la cintura Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora voy a presentar directamente de Japón ¡Genta! 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 ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien 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 Oye bien ¿Quién trae el timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien 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 ¿Quién trae el timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien 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 Venimos de Colombia Venimos a romper los cuero ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien 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 Me dices que te has vuelto a enamor ¿Quién trae el timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Al extranjero bien Fuiénalo bien ¿Quién trae el timbal? A la naturaleza ¿Quién trae el timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien ¿Quién trae el timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien A timbal? ¿Quién trae el timbal? Suénalo bien 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 lowerам Queron amare Queron amare Queron amare Queron amare Queron amare Vuelo a amar Vuelo a amar Vuelo a amar